¡Cao, go, para o qué! ¡Tú go, tú go, tú go! ¡Casque, na bitwe! ¡Para o qué! ¡Qué na bitwe! ¡Casque, na bitwe! ¡Para o qué! ¡Qué na bitwe! ¡Dus, dus, ma, beidoy! ¡Muy do, eh! 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 ¡Haz, que en la bitwe! ¡Para o qué! ¡Tenga bitwe! ¡Haz, que en la bitwe! ¡Para o qué! ¡Tenga bitwe! ¡Nus, dus, ma, beidoy! ¡Muy do, eh! ¡Nus, dus, ma, beidoy! ¡Muy do, eh! ¡Muy do, eh! ¡Misa, llena! ¡Ay, vi! ¡Cheve! ¡Este es muy, este es muy, este es muy, este es muy! ¡Cheguelada! ¡Caí, caí, 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 ja, múcota, ja, jungetto, jo, vacu, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!